sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal de pino y rivas mi nombre es Wilmer y en esta nueva oportunidad les vengo a traer la manera más fácil y sencilla de ganar dinero a través de internet más pruebas de pago el enlace para que se registren en la página se lo estaré dejando en la descripción del vídeo la página 80% de ustedes la conocen es shorty.st la cual es una de las mejores páginas actualmente que está pagando paga a través de paypal web money y a través de pioner como ven ya yo he hecho ganas totales de 9,01 dólar he ganado de referidos 0,0502 centavos y he retirado 6,82 dólares lo cual me viene quedando un saldo de 2,2 dólares aquí está el historial de mi pago el cual fue realizado el el 3 el 3 10 del 2018 por la cantidad de 6,82 dólares aquí está mi correo electrónico donde shorty.stm me ha enviado la notificación del pago no le muestro el saldo en paypal porque ya lo gaste y sería una pérdida si abro ahora el paypal aquí está pago de shorty.st hola wilmer pino redsky.sp.z le ha enviado 6,82 dólares nota de red skype shorty.st pago de shorty.st pero cuál es el truco que hoy les vengo a enseñar hoy les traigo un bot de la cual pueden usar como ustedes gusten como ustedes prefieran no hay límites de computadoras para que ustedes usen este bot en shorty porque no hay problemas de baneo de cuentas ni nada por el estilo el bot que le vengo a enseñar es nada más y nada menos que traffic spirit el cual me ha funcionado para ganarme esos 9 dólares a la perfección yo dejo mi computadora todo el día encendida y toda la noche o sea que yo no tengo problemas con hacer eso claro yo lo dejo todo el día y toda la noche porque yo también mino bitcoin entonces un tiempo lo dedico para los dólares y un tiempo lo dedico para los satosis del bitcoin lo que haremos es hacerlo de la siguiente manera yo voy a eliminar este enlace para demostrarle cómo deben agregarlo voy a tomar este copia nos vamos a ir a add swipe o añadir sitio pegamos el enlace y solamente haremos dos pequeñas configuraciones quizás a ustedes le aparezca de esta manera como viene de predeterminado lo que harán es show model settings o mirar más configuraciones y nos vamos aquí donde dice presionamos y en habilitamos la ventana emergente dejamos todo como está le damos a ok y aquí en presionamos la región de tráfico vamos a seleccionar estados unidos, canadá, españa gran bretaña, australia méxico colombia y brasil yo elijo también de venezuela porque yo soy de venezuela entonces quiero que la página me detecte que algunos de los tráficos son de aquí en mi país le damos ok y automáticamente empezarán a cargarse las visitas una nota personal para muchos que quizás vayan a hacer la pregunta concha es que por lo menos aquí me salen 301 visualizaciones de 1000 más a mí no se me cargan las 1000 visualizaciones de esas 1000 visualizaciones se me cargan 300 diarias la cual es un avance porque los países mejores pagados son los que acabamos de seleccionar por eso debemos variar en la región de tráfico por ejemplo yo en este enlace le tengo solo Europa yo seleccioné que solo las visitas me llegaran de Europa y así sucesivamente ustedes pueden irlo poniendo en 2, 3, 4 computadoras que tengan en su casa y no habrá ningún problema de baneo yo lo hago yo tengo 2 computadoras aquí en mi casa y por eso genero tanto tantas visitas que claro tengo problemas con el internet a veces y no puedo estar activo todo el tiempo con el bot miren mi estadística del tráfico cuando bajan es porque se me va el internet y no puedo aquí este día 17 de marzo pasé todo el día sin internet nada más pude realizar 22 visualizaciones sin embargo miren aquí a partir del día 18 empezó a subir luego bajó luego subió y así sucesivamente todo está de acuerdo al tiempo que ustedes le dediquen al bot pueden colocarlo en un cyber o cybercafe como dicen en algunos países o en algunas computadoras viejas que ustedes tengan en su casa lo colocan simplemente si tienen más dudas no duden en escribirme en los comentarios gustosamente le ayudaré a configurar el traffic spirit correctamente para que ustedes ganen dinero a través de shorty.st la cual me ha servido bastante me ha ayudado en esta crisis económica que está atravesando mi país actualmente ya que no solo el salario mínimo me ayuda incluso mi sueldo no me sirve para nada entonces gracias a traffic spirit y shorty.st he logrado avanzar un poco en lo que va del mes de marzo ahorita el mes de abril hoy estamos a 2 de abril apenas llevo 2.20 dólares 2 dólares con 20 centavos se diría se estima que para el próximo martes 10 yo deba ya reunir la cantidad de 2.80 dólares que me faltan la cual se la estaré estaré dejando en la descripción del video el enlace de la prueba de pago del mes de abril si completo la cantidad si no lo completo de igual manera dejaré un capture en la descripción del video el día 10 de abril con el saldo que pude lograr este mes de abril bueno esto fue este antes de despedirme quisiera decirles que pueden dejar tranquilamente el traffic spirit funcionando en segundo plano nada mas lo que pueden hacer es minimizarlo y listo el seguirá funcionando completamente en su computadora no necesitan instalarlo no necesitan absolutamente mas nada si tienen alguna duda no duden en escribirme en los comentarios no olviden compartir con sus amigos si les gusta y les ha servido esta idea hasta la próxima